Bueno, las vacaciones de invierno siempre es una parte muy importante, es un capítulo muy importante del proyecto de cultura todos los años. Nosotros lo que buscamos es hacernos funcionales a las familias, favorecerlos, favorecerlos en todas las etapas de la vida. Hay una etapa de la vida que, bueno, es la de criar chicos. Si tenés esa suerte, en ese momento que es único y irrepetible, bueno, ahí estamos nosotros, en este caso, con el proyecto de cultura, donde, bueno, ustedes vieron en alguna de las posiciones donde acá en el Museo de Perredón estábamos mostrando. Este año las vacaciones de invierno son mixtas. Tenemos una fase virtual y una fase presencial. La fase virtual es de lunes a viernes, en todas nuestras redes, en nuestro canal de YouTube. Vacaciones de invierno, temporada de talleres, porque todos los días va a haber un taller diferente, que los chicos van a poder participar solos. Hay talleres de todo tipo, hay talleres que proponen nuestros artistas locales, son todos muy interesantes y son en vivo, o sea que uno puede participar del chat. Y otros talleres que proponen los museos, que uno puede descargarlos, tienen días de estreno y a partir de ahí tener, digamos, la actividad libre para hacerla. Pero al mismo tiempo, los tres museos, el Museo del Juguete, este museo y el Museo de Carvarela, tienen actividades de fin de semana relacionadas con esos temas que tratan en esos talleres. Este año en el museo estamos reflexionando sobre el agua. Acá hay un aljibe, hay un jabuel y también hay el rastro de un molino que ha vuelto a aparecer. Y qué mejor manera de reflexionar sobre esto que construyendo uno mismo un molino y un aljibe, por ejemplo. Además, como siempre, tenemos Perdidos en el Museo, que es una actividad que a los chicos les encanta, que tiene que ver con que los chicos recorran la colección buscando pequeños detalles y en esos detalles van identificando partes de nuestra colección. El Museo de Carvarela tiene un taller de avioncitos y un vuelo muy divertido, por sobre todo San Isidro en avión, celebrando ese primer avión que voló en San Isidro y que forma parte de la colección, su maqueta forma parte de la colección. Y después hay talleres de avioncitos y ganas de volar avioncitos en el museo. Y el Museo del Juguete, que por supuesto es nuestro museo más querido en vacaciones de invierno, uno puede ir directamente a jugar sábados y domingos, tiene un kit para jugar y para devolver y para estar con la gente del museo, todo al aire libre, con toda la situación de seguridad por la pandemia. Toda esta información está en nuestra web, cultura.sanisidro.gov.ar y nos pueden seguir en nuestras redes sociales en arroba sanisidrocultura o en sanisidrocultura en Facebook y hay muchísima información. Me encanta venir porque uno aprende de historia, más que nada con la familia y además porque vivo cerca y quiero disfrutar todo lo que tiene San Isidro.